hola cómo están mi nombre es gonzalo arancilla soy bartender me dedico a generar experiencias líquidas detrás del bar llevo 18 años acá en chile y voy a hablarles un poco del pisco para mí el pisco es como mi esqueleto de lo que veo diariamente o de lo que veo en mi vida y quiero enseñarles cuál es la diferencia de los pisco la gente dice hoy cuál es la diferencia entre un 35 un 40 bueno voy a hablar un poquito de pisco para que sea entretenido y conozcan en sus casas lo que es el pisco bueno primero lo más importante el pisco es un aguardiente hecha a base de uva como muchas que hay en el mundo como la grapa italiana como el brandy español como el coñac francés y otros más cierto bueno este esta aguardiente a base de uva lo más importante que tienen que saber es que está hecho a base de un vino para que se pueda hacer un buen pisco tiene que haber un buen vino entonces vamos a encontrarnos siempre con la diferencia de el vino y el producto que está hecho al final yo aquí les traje un poco de los productos que más me gustan a mí de pisco estos son como piscos premium y estos son los piscos tradicionales que de todo el mundo y quise mostrarle dos para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia bueno primero el mundo toma mucho 35 como cómo estás gonzalo bien 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 una preguntita que siempre me preguntan ahí en las redes si es porque ese color del pisco porque es tan dorado cierto esto como color amarillante amarillento cierto medio dorado bueno esto lo hace la guarda siempre el color del pisco lo hace la barrica ya eso es muy importante la madera la madera extrae el aroma y también extrae el color ese color es propio de una barrica que no tuvo tanto tiempo contacto con el pisco acá no hay más de seis meses pero en perú no hay de este tipo de pisco así como más amarillento no porque en perú no se hace pisco con guarda en barrica solamente se hacen de este estilo transparente si el caso de españa y francia que hacen coñac y brandy que son aguardientes de uva hecha también con extracción después o maduración en barricas claro uno es más para coctelería en realidad lo que hace la barrica con un aguardiente de uva es suavizarlo redondearlo si tú lo hueles esto no solamente sabe a un alcohol sino la madera ya ha aportado esa nota cremosa esa nota de especia que tiene la madera al estar seca y entregarle una suavidad al alcohol a mí me encantan los alcoholes con guarda pero también me gusta mucho el alcohol transparente hay solamente la extracción del vino en una destilación o dos o tres destilaciones y pura tú acá en estos alcoholes transparentes vas a sentir pura fruta puro agua ardiente eso es lo rico de esto y para que entiendan un poco siempre los alcoholes salen transparentes de un alambique obviamente yo voy a probar este 35 los picos de 35 son muy suavecitos hoy día hace un día con frío y esto me va a calentar la guatita